Ya no quiero verte, ya no quiero nada No te necesito, vente mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Fuera de mi vida, que Diosito te bendiga Por mucho tiempo te di mi amor Te di mi vida y me pagaste con una traición Te di mis sueños, mis ilusiones Y los cambiaste por un puño de razones Mucho tiempo me diste mala vida Nunca te cansaste en hacerme mil heridas Por mucho tiempo te di mi amor Y ahora resulta que quieres volver y no Ya no quiero verte, ya no quiero nada No te necesito, vente mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Así lo decidiste, me tuviste y me perdiste Ya no quiero verte, ya no quiero nada No te necesito, vente mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Fuera de mi vida, que Diosito te bendiga Por mucho tiempo te di mi amor Te di mi vida y me pagaste con una traición Te di mis sueños, mis ilusiones Y los cambiaste por un puño de razones Mucho tiempo me diste mala vida Nunca te cansaste, nunca te cansaste en hacerme mil heridas Por mucho tiempo te di mi amor Y ahora resulta que quieres volver y no Ya no quiero verte, ya no quiero nada No te necesito, vente mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Así lo decidiste, me tuviste y me perdiste Ya no quiero verte, ya no quiero nada No te necesito, vente mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Fuera de mi vida, que Diosito te bendiga